¡Hola amantes del mundo Android! Hoy vamos a ver una impresionante tablet de la cual me acabo de enamorar. Es verdad, fuimos a primera vista y ya van a ver por qué, así que ahora encamos. La tablet es la Chucky HiBook Pro. La empresa de Begoot nos envía la tablet bien cubierta con espuma flex y envuelta en cinta, así que vamos a abrirla. Lo primero que encontramos es el manual de instrucciones, con otros volantes de la tablet. A continuación tenemos el cable USB tipo C para cargar el dispositivo, que viene claro con el conector a la pared. También incluye el regalo de un adaptador de corriente para países de Latinoamérica. Al quitar este cobertor ya vamos a encontrar el tesoro del video, como es la increíble tablet que se encuentra aún envuelta en otra funda protectora. Estas fundas son de calidad, además que cumplen bien su función, y al quitarla ya podemos apreciar la grandiosa tablet de 10.1 pulgadas, con una impresionante resolución de 2560 x 1600 muy superior a la de Full HD. En la parte superior encontramos los botones de volumen, así como el botón encendido y apagado de la tablet. En el lateral izquierdo se encuentra una salida de parlantes, una ranura para tarjetas de memoria desde 64 GB, la ranura para cable USB tipo C, ranura para cable micro USB, una entrada de micrófono, ranura para cable micro HDMI, y la entrada de audio de 3.5 mm. En la parte inferior encontramos dos ranuras para colocar un teclado adicional y el respectivo conector. En el lateral derecho está el otro parlante para darle un sonido envolvente. La tablet cuenta con dos micas protectoras, así que solo le quitamos la primera. Al encenderla podemos elegir el sistema operativo entre Android 5.1 o Windows 10. Como es habitual aquí seleccionamos nuestro idioma, entre otras configuraciones como la red Wi-Fi y nuestro correo electrónico. Al ingresar en galería podemos ver nuestras imágenes en una calidad excepcional que no es muy común. Asimismo en YouTube puedes ver videos de excelente calidad y aquí te dejo una demostración del audio y video. Cuenta con una cámara principal de 5 megapíxeles y una cámara frontal de 2 megapíxeles, que a pesar de que no son las mejores del mercado, cumplen su función. En el apartado de juegos no vas a tener ningún problema y ya que tiene un procesador de 4 núcleos, además de que tiene una memoria RAM de 4 GB con una batería de 8000 mAh para que pases horas y horas jugando. Cuenta con una memoria interna de 10 GB para que puedas almacenar tu información y la puedes ampliar con una tarjeta de memoria de hasta 64 GB. Gracias a su gran tamaño te resultará muy cómodo navegar por la web, revisar tus redes sociales o desempeñarte de mejor manera en los juegos. Wow, uno de los aspectos que más me ha sorprendido es su diseño ultra delgado con su increíble pantalla de gran resolución y con un sonido muy envolvente con sus dos parlantes. Tiene un excelente precio para todas las personas, así que sin duda te la recomiendo. Te recuerdo que en la descripción de este video te dejo el link de la tablet y de la empresa donde la he conseguido, así que no olvides pasar por ahí. Te comento que estoy subiendo videos casi a diario en mi canal de Gameplays, así que atentos. Suscribirse a mi canal de Gameplays, que voy a estar subiendo videos de mejores juegos de estreno y ojo, la mayoría de estos juegos no saco en este canal, así que acorda y suscribirse amigos míos. Bueno, hasta aquí el video de este día. Te invito a ser parte de esta grandiosa comunidad, así que suscríbete a este canal de Alex Paul y a mi canal de Gameplays. No olvides apoyar con tu mega like para más videos de mejores juegos. Sígueme en mis suculentas redes sexuales de Facebook, Twitter y Google+, de Android Legacy. Y si no quieres perderte ningún video nuevo de esta grandiosa comunidad, te invito a que actives la campanita de YouTube en este canal de Alex Paul. Ahora sí, cuídense mucho androides y nos vemos el siguiente día. Adiós. 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 Adiós.